¿Qué es el crosslinking? Se prende la irradiación y se apaga, se prende y se apaga, para que de esta manera aumente la concentración de oxígeno en el estroma y de esta manera el efecto del crosslinking según ello sea mayor. Este patrón por prender y apagarse por decir así se llama patrón on off y Payman y más otras son los que están postulando este método y dicen que los resultados son prometedores y que genera una mayor profundidad en la línea de marcación que produce el crosslinking. Con respecto a la iontoforesis que todos sabemos que es una corriente eléctrica de baja intensidad que permite una mayor penetración de la riboflavina dentro del estroma corneal, los resultados iniciales nos habían dicho de que generaba mayor penetración de la riboflavina y con ello mayor efecto del crosslinking corneal, sin embargo los últimos resultados en ASCRA han demostrado que sigue siendo superior el crosslinking estándar que el comparado con la iontoforesis. Con respecto al crosslinking customizado, esto también como otra variante del crosslinking que también se está desarrollando por varios autores y lo que busca esto es en vez de tratar los 10 milímetros de la cornea, los 9 milímetros de la cornea, es tratar solamente el segmento donde la cornea está más curva. Entonces hay diferentes autores que lo hacen de manera manual, donde hacen la desipetilización corneal de manera manual o donde reducen el BIM de la irradiación a un diámetro menor y lo dirigen manualmente hacia la zona donde hay mayor curvatura. El doctor izquierdo presentó esto en ASCRA y lo que hace es un PTK localizado de aproximadamente 52 micras en la zona más curva según la topografía corneal y al dejar intacta el epitelio alrededor del PTK, entonces la riboflavina no va a penetrar tanto en esa zona, sino va a penetrar más en la zona donde no hay epitelio y de esta manera hacer el crosslinking de una manera más localizada. Aquí es el procedimiento donde él hace el PTK. Con respecto también al tratamiento del queratocono, se viene hablando acerca de gotas para tratar el queratocono. Esto es un medicamento que se llama el IBMED80, que es un colirio que se coloca dos veces al día. Esto ha sido probado hasta ahora solamente en animales y dicen como tratamiento para el queratocono. Es un medicamento con una formulación en base de cobre y que se basa en un cofactor para el LOX, que es la lisid oxidasa. Y se ha demostrado en los estudios en animales que ha generado aplanamiento corneal con un seguimiento corto. Aquí se puede ver el grupo control, el grupo que hizo crosslinking, el grupo recibiendo las gotas y se veía que la reducción en dioptrías es aproximadamente entre 1.5 y 2 dioptrías recibiendo estas gotas. También se está hablando acerca de los anillos intracorneales que tienen incremento gradual en el grosor durante todo en su eje. El doctor izquierdo también ha puesto algunos aquí y lo que busca este anillo es un poco más grotesco, por decir así, de ponerse, pero se dice que para aberraciones comáticas es mejor. Bueno, falta todavía resultados a largo plazo, nuestros resultados todavía están muy iniciales, pero este es el anillo, ¿no? Él luce de manera diferente, es un poquito más grueso, se basa como en dos bandas con un puente entre él. En NASCAR también, cada vez que hay una sección de papers, a los panelistas que están ahí, se les pide evaluar a los exponentes y evaluarlos en base a originalidad, en base a desarrollo científico del tema, en base a estadística y en calidad de la presentación. Y dan lo que se llama el best paper of the section en todos los años. Entonces, para las personas que no van al congreso y quieren un resumen bastante rápido, es bastante fácil ir a la parte y por lo menos poder extraer los mejores papers del congreso, ¿no? Estos son, lo que les voy a mostrar son algunos de ellos. En este estudio, el doctor Gatinelle de Francia lo que hace es medir la densitometría del cristalino con este tomógrafo óptico de herencia y él lo que dice, hace una comparación con los métodos tradicionales de medir el cristalino y ellos hallaron que un valor de 82 micras con este equipo, se podría decir que es un grado inicial de catarata que puede ser usado para cirugía de catarata. En este estudio, el doctor Arce de Brasil lo que hace es modificar los mapas tangenciales que vienen del Galilei y usa una escala que es la 1DSGA Germán que lo que hace es modificar el color y las escalas para de esta manera poder encontrar la parte periférica más aplanada de la córnea y poder de esta manera sugerir cuál es el lugar más idóneo para poder hacer la inyección de gas en los procedimientos de DALC. En este estudio, el doctor Thomas Cohen evaluó dos lentes difractivos multifocales de manera bilateral en dos grupos. En un grupo le puso panóptics bilateral y en el otro grupo le puso ateliz y lo siguió durante tres meses. Y sus resultados fueron que la implantación bilateral de panóptics él mejoró la agudeza visual con corrección y sin corrección tanto de manera monocular como de manera binocular y que el ateliz de manera bilateral sí tuvo mejor curva de defoco en comparación al otro grupo. Y ambos dos grupos presentaron similar sensibilidad de contraste. Nosotros con este estudio, nos ganamos también el Best Papers de Session y lo que buscamos con este estudio era comparar la respuesta de la córnea ante el rascado ocular en pacientes con queratocono. ¿Por qué se hizo este estudio? Porque el resultado de los pacientes en ojos normales después del rascado ha sido descrito pero hasta la fecha no ha sido descrito en pacientes con queratocono y pensábamos que la respuesta podía ser diferente. Entonces el propósito del estudio era evaluar cuál es la respuesta de esos pacientes con queratocono. Se hizo un grupo control, un grupo de queratoconos y se procedió a rascarle los ojos. La doctora Lasfelos en investigación, la doctora Serrata, la doctora Marta Jai, la doctora Laura Cañoles, fueron las encargadas de rascar los ojos de todos los pacientes y se rascó el ojo durante un minuto, luego se esperó cinco minutos, luego se volvió a rascar por un minuto y se evaluó tanto con imagen Sheinflu y con hora el resultado de los pacientes. Y lo que se vio es que ambos grupos hubo una reducción en el factor de resistencia corneal que lo emite la máquina de obra, que es lo esperado ya que eso está descrito en ojos normales. La queratometría anterior se modificó ligeramente en los pacientes normales y no se modificó en los pacientes con queratocono de manera significativa, pero lo interesante del estudio fue que lo que encontramos es que los parámetros de la curvatura posterior de la córnea sí se modificaron en los pacientes con queratocono y no se modificaron en los pacientes normales. Entonces la queratometría más plana se encurvó más y el astigmatismo posterior se incrementó más. La presión intraocular también bajó, aquí vemos en la primera, la línea negra sí hubo una reducción de la presión intraocular mayor en los pacientes con queratocono y fue menos en los ojos normales. ¿Qué podemos pensar respecto de ello? Podemos decir que nuestra hipótesis es que al ser la córnea más maleable de los pacientes con queratocono pues da como que se abra más el canal de SLEN y por eso la reducción en la presión intraocular. Y bueno, lo que eso fue estadísticamente significativo fue que el astigmatismo posterior tuvo un incremento bastante sustancial en los pacientes con queratocono inmediatamente a los 0 minutos después del rascado que después trató de regresar a los valores normales. Pero lo que nos preguntamos es, bueno, si el rascado se hace de manera crónica cómo esto va a incidir en la córnea posterior de los pacientes con queratocono. Entonces nuestras conclusiones fueron que la respuesta de estos pacientes es diferente a los ojos normales cuando ocurre el rascado ocular. Otro estudio fue el del doctor Roy en lo cual evaluaron la calidad de visión en pacientes que tuvieron WIFON GRAN y WIFON optimizado y ello fue un estudio randomizado en lo cual un ojo se le hizo de una manera y en el otro ojo se le hizo de la otra manera y ellos concluyeron que los pacientes que tenían mayor alto grado de aberraciones preoperatorias tenían mayor GLED y visión borrosa cuando se les hacía el WIFON GUIDE. En este estudio fue un estudio randomizado en pacientes con ojo seco y se le dio lágrimas naturales más un placebo más un vehículo y a otro grupo se le dio lágrimas naturales más ciclosporina cada 12 horas evaluado por 3 meses y evidenciaron que efectivamente aquellos pacientes en los que tenían asociados ciclosporina hubo mejoría del ojo seco y de los síntomas de visión borrosa en comparación a aquellos que no tenían ciclosporina. En este estudio, esto me pareció interesante y fácil debido a que evaluaron los diámetros pupilares biométricos antes y después de la cirugía de catarata a los 3 meses y se dieron cuenta que después de la cirugía de catarata los pacientes miópicos hipermetrópicos su diámetro pupilar disminuye la cámara anterior aumenta y la longitud axial disminuye o sea que existen cambios que son inducidos después de la cirugía de catarata con respecto a este estudio que fue de Amara Gawal el crosslinking, se evalúa el crosslinking convencional epioz y el femtocrosslinking, es decir que se le abría un pocket en la córnea y a 150 micras de profundidad se inyectaba la reoflavina y ellos sugieren que el femtocrosslinking, que es lo que llaman cuando se abre el pocket genera una línea de marcación más profunda con respecto al crosslinking convencional genera una línea de marcación de 393 micras con respecto al convencional que es de 243 micras y sugieren que al ser más diper la línea de marcación va a ser más efectivo el crosslinking que con respecto al crosslinking normal este estudio fue solamente un reporte solamente de 4 casos en lo cual muestran unos lentes intraoculares con una opacificación localizada después de la inyección con gas ya sea por vitrectomía posterior o por DMIC y se dieron cuenta que estos lentes que tenían unas pequeñas opacificaciones debido al gas tenía una módula transfer function, una calidad visual disminuida y en el momento que explantaron los lentes se dieron cuenta que efectivamente había unos depósitos granulares de calcio y que debe estar uno, lo que sugieren es que uno debe estar atento a que este intercambio de gas ya sea por un DMIC o por una vitrectomía posterior puede generar opacificaciones localizadas en el lente este estudio también es sencillo pero... ¿Puedes revisar al anterior? Sí Es que ojo que los lentes son hidrofílicos Sí, en ese caso fueron hidrofílicos y solamente un estudio, 4 lentes, no más, ¿no? Lo que quisieron mostrar es que efectivamente al explantar los lentes y verlo de manera laboratoria que sí que efectivamente el causante era el gas Este es un estudio bastante sencillo pero también interesante que es un OCT, le hicieron a 1.060 ojos de pacientes que fueron intervenidos de catarata le hicieron OCT de macular de rutina OCT de mácula y se dieron cuenta que en el 4.9% de los pacientes habían anormalidades en la mácula que no fueron diagnosticadas en la biomicroscopía inicial Entonces ellos sugieren y postulan que de rutina deberíamos hacerle a todos los pacientes Un OCT de mácula porque un 5% pues es bastante, ¿no? Este, no sé, yo no lo veo aquí, no, no se ve, ¿no? ¿No se ve lo que está en los recuadros o si se ve? ¿El recuadro no? ¿Aquí en esto? ¿No, verdad? No Ah, porque yo lo tengo aquí, es rojo con negro y ahí, ¿no? Ah, está el turismo Ya, sí, sí Ya, bueno, este, esto es un curso que se presentó en ASCAR, se llama COLAS, que es un consenso latinoamericano de astigmatismo en cirugía de refractiva y catarata Es un proyecto que viene desarrollando la doctora Simena Núñez y bueno, tuvimos la oportunidad de presentarlo en ASCAR con un curso en español Pronto va a ser publicado, se ha enviado al Journal of Catarin Refractive Surgery y ha sido un proyecto en el cual se reunieron más de 15 médicos con diferentes especialidades, por decir así dentro del astigmatismo en la cirugía de catarata y llegaron a un consenso sobre todo esto que va a ser bastante interesante y durante el ASCAR se dijo los tópicos más interesantes al respecto Con respecto a lo mejor de Arvo, este año, esta fue la delegación que fue de parte de Ostalmos Salud esta fue la delegación que fue de México y lo que se ve es que ahora hay gran interés por parte de los jóvenes de ir, presentar y realmente esto es un congreso que sugerimos que los jóvenes oftalmólogos vayan porque generan relaciones entre ellos existe un día que es pre-Arvo, el doctor izquierdo estuvo a cargo de evaluar los trabajos en pre-Arvo los jóvenes tienen grandes oportunidades porque existen varias becas que se dan para que viajen entonces sería bueno que postulen, enviesen un trabajo porque es una forma buena de empezar a relacionarse en el mundo de la investigación Yo tengo ya creo que ocho años haciendo eso en Arvo y de verdad que es espectacular porque se divide el salón eso fue en la Universidad de Hawái entonces se divide en dos lugares retina y segmento anterior y se presentan 60, 80 trabajos de latinoamericanos que ya han sido aceptados en Arvo y nosotros nos encargamos de realizar esos 60, 80 trabajos todo ese día y de emisionarles algo, si podrían mejorarlo o desmejorarlo pero uno aprende muchísimo pero a donde voy yo es que la tendencia definitiva es de que son muy pocos centros los que investigan, esa es la verdad siempre somos los mismos pero en esos mismos centros se están desarrollando cada vez más pero pocos centros están haciendo los nuevos entonces quizás el mensaje es eso o sea, no es difícil realmente o sea, mandan el paper y si de Arvo se lo acepta después pueden postular a las becas y existe un montón de premios, becas que le avalan poder ir al lugar, ¿no? Sí, vale la pena Ya, entonces, algunos siempre nos reímos nosotros a veces decimos que Arvo es mucho ratoncito porque hay mucho in vitro y muchas cosas raras entonces he traído algunos estudios no tanto ratoncitos, ¿no? Este fue un estudio retrospectivo que se hizo en Rusia en el cual se explantaron seis lentes intraoculares de la bolsa y se observó la capacidad proliferativa de las células epiteliales del cristalino y lo que se evidenció es que las células, estas células tienen la capacidad de dividir, migrar, proliferar y de transformarse en miofibroblastos y luego generar capacidad contractil dentro de la bolsa y ellos sugieren de que esto podría ser una de las causas del til, del lente intraocular dentro de la bolsa producido por la proliferación de estas células epiteliales dentro de la bolsa, ¿no? En este estudio, fue un estudio realizado en Texas, en Estados Unidos, en ratones un estudio randomizado, donde hubo un grupo control y a otro grupo donde se le dio este grape power, que es de la uva, ¿no? Y lo que se evidenció, no sé si saben, ¿no? Que estas pastillas donde tiene revestratol, que es de la uva, son anti-envejecimiento Entonces, ellos lo que evidenciaron es que este grupo de pacientes tuvo una disminución en la incidencia de catarata y en la severidad de formación de la catarata Entonces, sugieren esta vitamina como de manera preventiva para la formación de catarata En este estudio, nos hablan sobre la ingesta oral de riboflavina Esto lo que hicieron fue agarraron tres grupos de pacientes y le dieron Ay, perdón, son tres grupos de pacientes, no tres pacientes Y, este, se, se, no, sorry, son tres pacientes nada más Tres pacientes a los cuales a uno le dieron riboflavina 400 miligramos cuatro veces al día Al otro dos veces al día Y en todo se les mandó a caminar afuera ante la luz del sol Para ver los efectos de la riboflavina en su cuerpo Y lo que se evidenció en este grupo de pacientes en el que recibió mayor dosis Es que se consiguió hasta 1 o 1.2 dioptrias de aflanamiento en la córnea Y lo que sugieren es que la riboflavina llegó de manera sistémica a la córnea Y con la incidencia de la luz ultravioleta del sol Generó crosslinking en la córnea de los pacientes Y sugiere como que es una posibilidad, costo-beneficio En contraposición al tratamiento de crosslinking Este estudio fue presentado por la doctora Josefina En el cual, de la institución, en el cual se hizo un medicamento a base de sábila Que es, bueno, yo digo sábila, aloe vera De la aloe vera y se dio en conjunción con lágrimas naturales Y otro grupo de pacientes que se le dio lágrimas naturales Y lo que se venció es que en ambos grupos hubo una mejoría de los síntomas De ojo seco, medidos de manera cuantitativa y de manera cualitativa En este grupo fue un estudio en China Hecho entre 43.488 pacientes con catarata Y se evaluó acerca de los factores de riesgo asociados a la desarrollo temprano de catarata Y lo que se vio es que la calidad de vida de la persona Tiene inferencia en el desarrollo de cataratas Compararon los grupos a aquellas personas que dormían más de 9 horas Versus aquellos que dormían menos de 7 horas Y el grupo que dormía más tenía menor incidencia de catarata que los otros También aquellos pacientes que tenían mayor exposición al screen time De la computadora y de los celulares Tuvieron entre mayor exposición mayor incidencia de catarata Es un estudio importante a ser considerado debido yo digo por el número tan alto de participantes Este fue otro trabajo Este trabajo lo presenté yo En que lo que buscó fue demostrar Que los pacientes que tienen alto estigmatismo Son diagnosticados erróneamente con las máquinas usuales que usamos Como el Pentacan, el Galilei o el Sirius Lo que evidenció este estudio Es que este tipo de pacientes, en especial los pacientes con astigmatismo hipermetrópico Con astigmatismo mixto Nos da un alto grado de falsos positivos para queratocono Cuando en realidad no son Entonces lo que hicimos fue evaluar estos pacientes Que salieron positivos para queratocono Pero que le hicimos LASIK y efectivamente no desarrolló ectasia Porque no eran queratocono sino habían sido diagnosticados de manera errónea Como falsos positivos Este estudio fue un estudio hecho en el Vasco en Palme Donde se evaluó los factores de riesgo asociados a dolor persistente por cirugía de catarata Y lo que evaluaron es que Lo que vieron es que en el 34% de los pacientes que tienen dolor persistente Tienen ojos secos Entonces atribuyen que esta es la causa del dolor persistente posterior a la cirugía de catarata En un tercio de esta población Este estudio fue un estudio hecho en Singapur Fue un estudio prospectivo Donde en 85 ojos de diferentes grados de ametropía Se estudiaron la oximetría retinal Por medio de un sistema que se llamaba el Oximap Y lo que evaluaron fue la saturación de oxígeno Tanto arteriolar como venoso Y se dieron cuenta que los pacientes con alta miopía y mayor longitud axial Tenían menor oxigenación arteriolar retinal Aquí tenemos una de nuestras residentes Exponiéndolo Es bonito porque solamente puede haber un expositor por póster O sea que da la obligación que los residentes, los felos vayan, expongan Entonces va y expone Y se topan con que otros residentes médicos de muy alto rango Le pregunten a un residente sobre su trabajo Entonces es una manera bastante bonita de integrarlo En este estudio se sacó el estudio histopatológico De todos los terígenos que sacaban en esta institución Y lo que reportaron era que había una incidencia de melanosis del 1.3% De eucoristoma en el 0.8% Y de displasia escamosa en el 0.3% Entonces lo que sugieren ellos Es que todo aquel terígeno que luzca un poco extraño Si existe una razón justa para poder hacerle un estudio histopatológico Esta es la doctora Laura Cuando puso su póster En el póster de ella lo que buscaba era Mostrar una serie de casos Que son todas las topografías que tenemos aquí a la izquierda Donde pacientes con glaucoma Cursaban con patrones anormales de córnea No llegaban a ser queratoconos Pero si llegaban a tener entre un 40 y un 50% De patrones anormales de córnea Y bueno lo que quería buscar era reportar esto Que no existe en la literatura Con respecto a este estudio Que evaluó el seguimiento a largo plazo De las queratoconjuntivitis bernales Lo que ellos concluyen es que el 40% De las queratoconjuntivitis bernales No tienen recurrencia Que la severidad de la queratoconjuntivitis No se relaciona con la forma inicial De presentación de la enfermedad Pero que si los desórdenes sistémicos alérgicos Y el cumplimiento al tratamiento Si son factores para predecir la recurrencia de los pacientes También sugieren que la triamcinolona subcutánea Puede generar que la recurrencia sea a más largo plazo Que cuando no se aplica En este estudio Evaluaron la probabilidad De que cuando se hace rebabling En los pacientes que tuvieron D-MEC Que probabilidad había Que le sucediera en el segundo ojo Y ellos demuestran que sí Que efectivamente Que si se te pasó en el primer ojo Lo más posible es que te pasa en el segundo ojo Entonces hay que tener mayor cuidado Con este tipo de pacientes No en el mismo ojo O sea con el ojo contralateral del paciente Este estudio me pareció muy interesante Es un estudio que evaluó Los cambios posprandiales en el suero autólogo Lo que pasa cuando nosotros tenemos pacientes con ojo seco Le sacamos la sangre y hacemos suero autólogo A partir de la sangre del propio paciente Pero ellos lo que vieron es que resulta que Si es preprandial o posprandial Es decir o antes o después de la comida Se generan unos factores inflamatorios En la sangre del paciente Entonces si tú haces suero autólogo Después de que el paciente come Hay mayor aumento de interleuquina 6 En la sangre y la gota que le estás mandando Tiene mayor inflamación A que si le haces a un paciente en ayunas Entonces sugieren que sería mejor hacer el suero autólogo Cuando el paciente está en ayunas Y no después de comido Este estudio lo que demostró fue El tratamiento del DEMODEX con IPL Y lo que demostró que efectivamente Además de mejorar la blefarita y los pacientes También está indicado porque reduce la cantidad De DEMODEX en las pestañas después del IPL Entonces fueron los más interesantes Listo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!